Transición dramática, cambio temático, Julio. Vamos a ver qué traemos en la calientita. La calientita, ¿qué traen hoy las calientitas? Los acribillados en San Isidro recibieron más de 35 balazos por sus atacantes. Una situación que se presentó el pasado viernes y lamentablemente ha tenido de sangre el fin de semana y los días posteriores. Solamente en un cuadrante de Santo Domingo Este, comprendido entre El Bonito y la Autopista de las Américas, perdieron la vida de forma violenta. Cuatro personas. Eso, eso, sin contar con un atentado que se realizó a una persona que recientemente acababa de salir de la cárcel en San Francisco de Macorís. Pero los actos de ratería no cesan. El mismo viernes, el nombrado Tum Tum. Tum Tum, así mismo, el nombrado Tum Tum. Esto fue lo que sucedió, esto fue lo poco que se pudo captar de lo sucedido en El Bonito, donde fueron acribilladas tres personas. Uno de ellos se debate entre la vida y la muerte al día de hoy. Pero el nombrado Tum Tum, en la independencia, en una joyería que antes había sido asaltada, fue conjuntamente con dos elementos más a tratar de despojar una vez más de sus pertenencias a los empleados de esa joyería. Y miren lo que sucedió allí. Resulta que el tipo ya estaba moca, señor Vos, y estaba a la espera de que estos elementos desarrollaran su habilidad delictiva en ese momento para decirle que una vez más no le iba a permitir que siguiera robando. Lamentablemente y con mucho pesar lo digo, el nombrado Tum Tum se lo lambieron. Ya no tocará más las puertas, Tum Tum. No tocará más las puertas. No va a seguir, no tocando, tumbando puertas. Oh, mi Dios, Tum Tum, qué pena. La preocupación ahora es cuál será la suerte de este caballero. Le meten un 30 de ahí. La suerte de este caballero que defendiendo el lugar donde elabora, pues lamentablemente también se la envió a uno de sus atacantes. Ahí hay una legítima defensa. Ellos llegaron armados y el armado se lo llevó al cielo. Ay, qué bueno. Licenciado, ¿aplicable en la ley esto de lo que usted me está diciendo? Exactamente, legítima defensa es lo que debe salir por toda vía. Si él no se lo lambía, se lo lambían a él. Tu padre vive así. Licenciado, y entonces el ciudadano que le dio el tiro al hombre que iba a atracar a la mujer, le metieron 30. Eso fue Santiago. Esa es otra historia, hermanito. Eso no legítima defensa, porque lo está defendiendo tu ciudadano. Obviamente que no. Eso fue Santiago. Para que haya legítima defensa, debe usted estar armado y yo armado también. Eso fue lo que pasó ahí. Sí, pero esperamos y aspiramos, ¿verdad? Este señor tenía un prontuario delictivo y recientemente se había escapado de la cárcel de Najajay. Yo voy a Dios que a ver. Madre mía, pobre Tundún. A ese nivel. Sí. Tocando puertas ajenas. El viejo Tundún. El viejo Tundún. Pero vivo Tundún. Pero era tan viejo para que usted se sorprende, era tan viejo que no llegaba ni siquiera a 25 años. El show sigue saliendo para todos. En breve más información. ¿Qué dijo el presidente en Santiago? Miren lo que sucedió aquí. Señores, aquí la gente anda robando por deporte. ¡Eh, barriguetán. 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 En breve les digo qué hizo barriguetán, que es el bárbaro. Padre mío, qué programa con informaciones actualizadas. Usted está con nosotros. No se mueva. Quédese ahí viendo lo que viene más adelante. Cuatro, tres, dos. Aconteció en Nueva York y Edor Almonte en breve nos trae las incidencias. No se mueva. Este es el show del mediodía.